Después de una ilusión, un desengaño Es la eterna derrota del ensueño Después de una ilusión, un desengaño A un nuevo desengaño, un nuevo dueño Yo tuve un corazón que me quería A mi alma colocó dulce cadena Falló ese corazón con su falsía Y mi loca ilusión trocó se en pena Esclavos del amor en su egoísmo Nos manda a ser felices si soñamos Pero cuando se rompe el espejismo Ante la realidad siempre lloramos Pero cuando se rompe el espejismo Ante la realidad siempre lloramos Después de una ilusión, un desengaño Es la eterna derrota del ensueño Si yo de un corazón era su dueño Porque ese corazón me hizo ese daño Quisiera verme frente a otro cariño Para poder medir mis decepciones Y si mi corazón es siempre un niño Que se deje engañar con ilusiones Pero no canto más porque no puedo Seguir contando a todos mi quebranto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlos con mi canto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlos con mi canto Pero no canto más porque no puedo Seguir contando a todos mi quebranto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlos con mi canto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlos con mi canto